Muy buenas tardes, estimados participantes, los saludamos desde las instalaciones de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Tenemos el gusto de presentar la telecapacitación Manejo del Chalacio, para lo cual nos acompaña el doctor Fernando Hillo Alberti, del Departamento de Atención Especializada en Ophthalmología y Refracción del Instituto Nacional de Ophthalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que si tuvieran cualquier preguntas, pueden hacerla llegar a través del chat. Doctor Fernando Hillo, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy y quedamos atentos a su presentación. Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. A ver, permítame compartir pantalla. Bueno, como ya se mencionó, la charla del día de hoy se trata sobre el manejo del chalacio, incluí tanto el orzuelo como el chalacio, porque a veces son diagnósticos que digamos, son muy relacionados el uno con el otro, ¿no? Son patologías inflamatorias del párpado y las dos se manifiestan, ¿no? Como lesiones nodulares. Pero van a tener ciertas diferencias una con otra, ¿no? Bueno, tenemos primero el orzuelo, ¿no? Que el orzuelo va a ser un proceso inflamatorio más marcado, va a estar relacionado a la presencia de un absceso en el párpado que va a presentar, va a causar dolor y este y enrojecimiento, ¿no? Del área afectada. Por su localización, podemos tenerlo de dos tipos, podemos tener un orzuelo externo que normalmente se produce cuando hay una infección a nivel de las glándulas, ya sea las glándulas de mol, que son glándulas sudoríparas o las glándulas de saiz, que son glándulas sebáceas, que se encuentran dentro del folículo piloso, ¿no? Se llama una, o el orzuelo externo porque afecta la parte externa del párpado, ¿no? O la lamela anterior. Y luego tenemos el orzuelo interno que es producido cuando hay un proceso infeccioso en la parte posterior, que es donde está presente las glándulas de meibomio, que van a ser glándulas también de tipo sebácea, ¿no? Por su etiología se puede encontrar tanto infecciosas como no infecciosas. Las infecciosas por lo general están relacionadas a, digamos, la presencia de lesapilococo aureus o algunos estreptococos. Y la no infecciosa puede estar relacionada a enfermedades inflamatorias como la rosacea ocular o también la dermatitis seborreica. Luego tenemos el chalación. El chalación va a ser muy similar al orzuelo, pero la diferencia es que, digamos, esta es una patología que no es tan florida en su, digamos, en los síntomas. No hay un enrojecimiento tan marcado como en el orzuelo. Por lo general no son dolorosas. Se caracteriza por un óvulo de crecimiento muy lento y, por lo general, son procesos estériles, ¿no? No está relacionada a procesos infecciosos. El tratamiento de ambas patologías, primero tenemos que iniciar con el tratamiento, digamos, conservador. En sí, la mayoría de estas patologías tienen a veces una resolución espontánea, ¿no? Los orzuelos se pueden resolver en días o semanas y los chalación que son pequeños pueden resolverse en algunos días, también días o semanas, ¿no? El tratamiento conservador radica en la aplicación de masaje con calor local, ¿no? Hay diferentes tipos de, digamos, de objetos que se pueden colocar para hacer el masaje, pero lo que a veces funciona mejor es utilizar un huevo duro, ¿no? Un huevo duro que emite, va a emitir calor aproximadamente por unos 30 minutos, entonces eso nos ayuda, nos es de bastante utilidad, ¿no? La idea es este huevito envolverlo con un pañuelo, evitando así que genere un calor muy excesivo que pueda quemar la piel y generando una pequeña asa con el pañuelo, se va a sujetar de ese lado y se va a hacer un masaje sobre el área afectada por unos 10 a 15 minutos, aproximadamente unas 3 a 5 veces al día, ¿no? Y asociado a esto también hay que realizar la limpieza del margen palpebral, ¿no? Se pueden utilizar algunas soluciones preparadas con agua tibia y un poquito de champú para bebé y con eso limpiar el borde del párpado. Luego tenemos el, digamos, el tratamiento con el uso de antibióticos, en el caso, por ejemplo, de los rosuelos, que están asociados a contaminación bacteriana. Se puede utilizar, al menos acá en nuestro medio tenemos los ungüentos de tetraciclinas, ¿no? Como la terramigina, que es una oxitetraciclina, que además de, digamos, de tener un efecto tanto antibiótico como antiinflamatorio, también nos va a ayudar para la parte de la lubricación. En los casos donde hay afecciones relacionadas con la piel, como la rosácea o la dermatitis seborreica o blefaritis muy severas, también se pueden utilizar antibióticos sistémicos para también, digamos, disminuir el proceso inflamatorio, como en las tetraciclinas o los macrólidos, ¿no? Pues si son pacientes pequeños o mujeres gestantes, utilizar de preferencia macrólidos, porque las tetraciclinas pueden generar efectos en el desarrollo óseo, ¿no? Y si hay una hinchazón, digamos, muy significativa, se pueden utilizar corticoides tópicos en periodos muy cortos, ¿no? De preferencia corticoides de superficie ocular, como fluorometolona o lotepretnol, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con estos medicamentos porque generan efectos adversos, como el aumento de la presión intracular, o pueden generar catarata también si se usan en periodos muy prolongados, ¿no? Por eso, cuando ya se llega a sellar, se necesita este manejo, es de preferencia que ya se maneje por un oftalmólogo para que pueda observar cualquier tipo de complicación asociada al tratamiento. También tenemos un tratamiento que es un poco más invasivo, que es este... Dentro de este grupo tenemos dos tratamientos, ¿no? La inyección de esteroides intralesionales o el drenaje y el cuartaje de las lesiones, ¿no? Con respecto a la inyección de los esteroides, esto es más útil para los casos de chalación, que son problemas inflamatorios crónicos, ¿no? Acá nos ayuda un poco más. Se utiliza por lo general una inyección de más o menos 0.1 a 0.3 mililitros de transinolona a la concentración de 40 miligramos por mililitro y se realiza de manera transconjuntival. Se tiene que vertir el párpado y a través de la conjuntiva se coloca la inyección de transinolona, ¿no? Esta inyección se puede repetir más o menos a la semana de la primera para, si es que, digamos, no tenemos un efecto muy, muy grande durante la primera semana o es una lesión también muy grande, ¿no? Previa a la inyección. Y luego tenemos lo que es el abogaje quirúrgico, ¿no? Que es el curetaje y el drenaje, ¿no? Acá, bueno, previa colocación de anestésico local, se hace, luego ya se realiza una incisión vertical sobre la cara conjuntival, ¿no? Del párpado y con una cucharita se hace un curetaje de la, digamos, del contenido de esta lesión del chalación y se retira, ¿no? Es el contenido lipídico. Como pueden ver ustedes ahí, es un contenido amarillento que principalmente es este, la secreción lipídica de esta glándula que se ha concentrado, ¿no? Luego de que se realiza el curetaje y el drenaje, se presiona durante unos minutos para generar hemostasia y queda ahí, no se coloca ningún tipo de sutura. El diagnóstico diferencial también es importante conocerlo, ¿no? Porque puede estar relacionado también a enfermedades importantes, este, o sea, enfermedades de las mismas características, ¿no? Por ejemplo, en pacientes mayores de edad, con estas lesiones que se presentan de forma recurrente, es importante hacer el descarte, por ejemplo, de enfermedades neoplásticas, ¿no? Principalmente el carcinoma de glándulas sebáceas. También puede estar relacionado el carcinoma osteopolar también, de forma más extraña, pero también puede estar relacionado y puede imitar este tipo de lesiones, ¿no? Y con respecto a etiologías infecciosas, por ejemplo, blefaritis crónica, lacrosistitis, que son un poco más alejadas, pero sobre todo en nuestro medio y sobre todo en lugares donde, digamos, es endémica, también hay que descartar la lesmaniosis, ¿no? Como pueden ver acá esta imagen, esta es una lesmaniosis cutánea, que podría, digamos, ser muy similar a un orfuelo externo, ¿no? Entonces, digamos, donde haya sospechas siempre de esta patología, también pensar en esas posibilidades, ¿no? Bueno, eso sería todo sobre el manejo de esta patología. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre el tema. Perfecto, doctor Fernando Ion, muchísimas gracias por la información. Sí, tenemos algunas preguntas que nos han formulado los participantes. Nos preguntan, en primer lugar, si es recomendable el consumo de vitamina A en pacientes que han tenido un chalacio. No, bueno, los complejos vitamínicos en este sentido no son muy importantes, a menos que haya un déficit severo, ¿no? De vitamina A, por lo general, algo que se ve en personas con desnutrición severa. Pero con la dieta normal que nosotros consumimos con nuestros alimentos, no va a haber un déficit que pueda generar problemas en ese tipo, ¿no? La déficit de vitamina A principalmente va a producir dos cosas, ¿no? Alteración en la secreción más que todo acuosa de la glándula lagrimal, va a causar un ojo seco en ese sentido, y también puede provocar cegra nocturna, ¿no? Pero eso es más que todo en problemas de déficit muy severos de vitamina A, ¿no? Digamos, de los componentes que normalmente puede haber déficit y que ayudan, digamos, a mejorar un poco la patología son los ácidos grasos esenciales, ¿no? Principalmente el omega-3 que se encuentra en los aceites de pescado. Entonces, eso en cuestión alimenticia, esos son componentes que van a ayudar bastante en la mejoría de, por ejemplo, cuadros como rosácea, dermatitis seborreica o blefaritis crónica, ¿no? Que están asociados a la presentación de tanto los orzuelos como chiflas. Doctor, nos preguntan también a qué se debe que un paciente tenga chalacio, perdón, tenga orzuelos en forma repetida a pesar de ya haber recibido un tratamiento específico en oftalmología. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente unas 32 glándulas de meibomio en cada párpado y cada vez que, por ejemplo, uno recibe tratamiento o es operado en alguna glándula, se puede repetir el mismo proceso inflamatorio o infeccioso en cualquier otra de las glándulas, ¿no? Principalmente esto a veces está relacionado, por ejemplo, en, bueno, en, sobre todo en niños se ve mucho por el cambio hormonal, ¿no? Que genera un aumento de la cantidad de, de, digamos, de contenido lipídico que producen estas glándulas. Esto va a llevar a la obstrucción de las glándulas y a la colonización a veces con bacterias, ¿no? En el caso de los orzuelos. Y, por ejemplo, en, en mujeres que ya comienzan a usar maquillaje, eso también es un factor desencadenante, porque a veces el maquillaje también puede estar colonizado por, por bacterias y al aplicárselo puede, puede causar una obstrucción de estas glándulas, ¿no? Y llevando al orzuelo a repetición. Por eso, si tienen estos problemas, es preferible, digamos, de dejar de utilizar el maquillaje o cambiarlo por otro tipo, ¿no? Para que no se genere a repetición estos cuadros. Nos preguntan también, si, ¿cuál es experiencia del uso de isotretinoína en el caso de chalación recurrente? Bueno, la isotretinoína es un fármago que va a ayudar a reducir la cantidad de, digamos, de secreción lipídica, ¿no? No solamente las glándulas de mi bomio, sino las glándulas de todo el cuerpo. Es por eso que se utiliza como tratamiento para, para el acné, ¿no? Pero, este, las, ninguna guía recomienda el uso de la isotretinoína porque tiene efectos sistémicos también importantes, ¿no? Entonces, por lo general, no, no, no se recomienda para problemas, digamos, de, de, de chalación. A menos que haya otros problemas de piel asociado, ¿no? Donde ya necesiten, tal vez, tratamiento dermatológico, ¿no? Como una dermatitis aborreica o algún otro tipo de patología dérmica que necesite este manejo. Pero solamente para cuestiones, digamos, de lesiones, ya sean a repetición, pero aisladas solamente del párpado, no, no se recomienda la isotretinoína. Nos preguntan también si podría explicar un poco más sobre la relación entre enfermedades sistémicas con el orzuelo, como las que mostró en su penúltima diapositiva. Ah, bueno, este, esas son enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades sistémicas que pueden simular esas, este, esas patologías, ¿no? Hay casos hasta, por ejemplo, en pacientes sin uno de suprimidos, que tienen VIH, que pueden desarrollar sarcoma de Kaposi en los párpados, ¿no? Que puede estar, este, se puede confundir en algunos casos con, este, esas patologías. Pero más que todo, van a ser diagnósticos diferenciales, ¿no? No van a ser en sí tanto los chalazos, los suelos, asociados a enfermedades sistémicas, sino, este, digamos, son enfermedades diferentes, ¿no? Por ejemplo, una presentación de, digamos, de un herpes simple o un herpes zoster que recién está debutando, podría confundirse con un suelo externo, ¿no? Y, bueno, las enfermedades sistémicas que sí están relacionadas, por ejemplo, las enfermedades dérmicas, ¿no? Que ya se mencionaron, que es la, la dermatitis seborreica y, y la, y la rosácea, ¿no? Que sí son enfermedades dérmicas que están muy relacionadas a la presentación crónica de esta, de, 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 de esta patología. Nos preguntan también, o nos piden también, si por favor podría precisar la relación entre el chalazion y la dermatitis seborreica. Bueno, el problema con estas enfermedades es que va a haber una secreción aumentada de, digamos, del material lipídico a nivel de las glándulas. Y, y además hay un problema también inflamatorio de la piel que genera que los, los orificios externos de estas, de las glándulas se, se obstruyan. Entonces es sumado, ¿no? Un problema tanto de descamación, porque en la dermatitis seborreica también un aumento en la, en la descamación de la, de la piel, y un aumento de la en la secreción de la, de, de estas glándulas. Entonces las dos cosas sumadas favorecen la obstrucción con mayor facilidad de estas glándulas que, que causa su, su dilatación, el aumento, digamos, de volumen y la necesidad de este, digamos, de, hasta veces de, de manejo ya sea quirúrgico para el drenaje de estas, ¿no? Nos preguntan también qué complicaciones podrían presentarse conociendo que muchas veces nuestros pacientes podrían aplicar tratamientos empíricos. Bueno, muchas veces, sobre todo, cuando eh, más que todo tratamientos empíricos sino la, la automedicación, ¿no? Muchos pacientes no, no reciben, digamos, un tratamiento adecuado, sino van a la farmacia, les indican una gota, otra gota, y lo malo es que esas, esas, esos medicamentos en algunos casos pueden causar problemas de hipertensión ocular, eh, algunos antibióticos que recetan también pueden producir, este, problemas en la, en el epitelio corneal que puede llevar hasta a úlceras corneales. Entonces, idealmente, solo manejarlo en inicio, con tratamiento conservador, solamente con, con aplicación de calor local, porque es lo, 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 lo más, lo más efectivo, ¿no? En los casos en los que no funciona, ya se puede recurrir a, a otro tipo de, de manejo, pero el, el, los masajes con calor local es la, digamos, la piedra angular del tratamiento. Así que, idealmente, solo manejarlo con eso y, y, y evitar algún otro tipo de problema, ¿no? Y con respecto a lo que, las complicaciones que pueden haber también, muchas veces, en estos casos, por la misma manipulación que a veces, eh, los pacientes realizan, eh, puede complicarse a veces con, con cuadros infecciosos un poco más extensos, ¿no? Como cebulitis preceptales, que ya van a requerir tratamiento con, con antibióticos sistémicos, ¿no? Pero igual se pueden utilizar, por ejemplo, las traciclinas o, o la, o los macrólidos, ¿no? Para tratar ese tipo de, de patologías. Perfecto, doctor Fernando Ion, muchísimas gracias por brindarnos su valioso tiempo. Quizás, por favor, podría brindarle alguna recomendación final a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Claro, eh, bueno, como mencioné, el, el tratamiento, o sea, el tratamiento principal es el, el manejo con, con las compresas, puede ser compresas de, de, de agua tibia, o, 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 la, o el uso del, del huevo duro, como os lo mencioné. A veces un poco más, más cómodo para el paciente, porque no tiene que estar remojando la compresa cada cinco minutos, porque se enfría. Eh, y, y, bueno, eh, recomendar eso, derivar al paciente, digamos, si vemos que no, no funciona el tratamiento conservador, derivarlo con un oftalmólogo, y en todo caso, si, eh, ya está recibiendo el tratamiento oftalmológico, y se ve una recurrencia de esta enfermedad, sobre todo en pacientes mayores de edad, eh, siempre hay que realizar una biopsia al momento de hacer una cirugía, porque, o sea, se puede hacer el curetaje, pero a veces no se toma la, la muestra, ¿no? De, de, digamos, de esta secreción. Y es importante, porque se puede encontrar a veces, eh, células neoplásticas, ¿no? Asociadas, sobre todo, al carcinoma de glándulas sebáceas, que eso de ahí es una enfermedad que a veces avanza rápidamente y puede causar, este, la muerte del paciente, ¿no? Si no es tratada. Por eso, eh, digamos, tener abierto bien el ojo en, en esas situaciones donde hay recurrencia en pacientes mayores. Perfecto, doctor Fernando Illo, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy, y por brindarnos un valioso tiempo. Esperamos tenerlo pronto con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias.